muchísimas gracias iniciamos las informaciones desde la república dominicana comenzamos hablando de la propuesta del poder ejecutivo de modificar la constitución en el país lo que mantiene enfrentado tanto a legisladores dirigentes políticos y otros sectores de la sociedad dominicana con el objetivo de lograr una gestión con mayor transparencia el gobierno dominicano a través de ética e integridad gubernamental lanzó la primera política nacional de datos abiertos con la que pone al servicio de la ciudadanía las acciones gubernamentales vía las informaciones y eso es este gobierno pero hacerlo con transparencia sin esconder nada y eso cerramos en este día el día en que nace la primera proclama y se proclama la política nacional de datos abiertos considerando que la república dominicana asumió el programa interamericano de datos abiertos que tiene como propósito fortalecer la política de apertura de información e incrementar la capacidad de los gobiernos y los ciudadanos en la prevención y el combate de la corrupción significa que el ciudadano puede ver lo que realmente se realiza en la parte de la ejecución para al mismo tiempo puede investigar en cuanto al periodismo para poder lograr una robustez en lo que termina siendo la parte de validación de la información que al mismo tiempo lo que es la verduría o la o la investigación como tal y yo creo que el gobierno está haciendo un esfuerzo para qué para ser transparente para que por primera vez los ciudadanos todos los dominicanos seamos parte del mismo gobierno comprendiendo entendiendo viendo lo que hace el gobierno en favor de la ciudadanía la política nacional de datos abiertos impulsada por el gobierno dominicano tiene como propósito además contribuir al fortalecimiento de la transparencia institucional y el combate a la corrupción en la república dominicana además persigue que las instituciones públicas realicen una gestión en el marco de la legalidad y el respeto a la democracia durante el evento fueron reconocidas varias instituciones públicas por sus aportes al servicio de las informaciones a través de su portal de datos únicos a la población dominicana pasamos a otra información y es que mientras el poder ejecutivo legisladores y partidos políticos se mantienen enfrentados por una eventual reforma a la constitución el presidente de la república luis abinader llamó a los partidos a retomar el diálogo para consensuar la pieza a lo interno del consejo económico y social a la vez que aclaró que esta iniciativa no aborda la elección presidencial como se mantiene el temor al respeto ambos de los que están hablando modificando la constitución y la modificado específicamente para cambiarse realmente los términos de su elección ese no es mi caso estoy en disposición de reunirme con ellos voy a hacer los compromisos en términos de que no se va a modificar ninguna otra parte de la constitución porque eso enriquece también la como dije la democracia y también los ayudas del gobierno cuando además de críticas pueden hacer en tanto el senado de la república en la persona de su presidente eduardo estrella califica de precipitada la decisión de las organizaciones políticas de retirarse del diálogo sin embargo llama a reconsiderar su decisión y consensuar la iniciativa pasamos a otra noticia y es que el ex presidente leonel fernández reaccionó a los posibles impactos que podría repercutir en varios países del mundo el conflicto bélico que mantienen rusia y ucrania en ese sentido el exmandatario dominicano ponderó los esfuerzos del gobierno en brindar apoyo a los nacionales de ambas naciones varados en la república dominicana muchos en condiciones de turistas que agotaron sus estadías en centros vacacionistas algunos ya se les acabó su tarjeta de crédito o sea la tarjeta ya está cancelada por consiguiente estén aquí o estén en polonia tienen serias dificultades para lograr sostenerse en los días inmediatos el espacio aéreo de rusia está cerrado en segundo lugar los barcos rusos no pueden llegar a ningún puerto europeo la bandera en un barco ruso no puede llegar eso significa obviamente una situación que va a afectar la economía europea y por consiguiente la economía global algunas fundaciones como la tónica beza fernández en el seibo y en otros puntos del país han asumido a decenas de esos extranjeros para darle alojamiento ante el conflicto que mantienen sus naciones han sido estas las informaciones presentadas desde la república dominicana yo soy jesús camilo para américa al día hasta la próxima